Cansado de esperar Algo que no llegará Pasado un tiempo sé Que no te debí amar Cansado de cantar Cosas que hacen llorar Pasado un tiempo sé Que no te debí amar Porque no es amor Cuando duele el corazón Porque no es amor Cuando lloro por tu sol Tu sol Tu sol Por tu sol Y hablando en mi vida Un acorde de voz Que no me ibas a dejar Ahora no hay que hablar Y ahora todo Está Como querías que esté Recordando el mañana Esperando lo que fue Porque no es amor Cuando duele el corazón Porque no es amor Cuando lloro por tu sol No es amor Cuando escribo esta canción Porque no es amor Cuando te llevas mi ilusión Que no te llevas mi ilusión Porque no es amor Cuando le lloro Que no es amor Que no es amor Que no es amor Que no es amor Gracias por ver el video.